¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Pichile Mundo. Un encuentro para ver cómo están nuestros compatriotas a lo largo de la región, el país y el mundo. Hablaremos con distintos pichileminos que están en este momento desarrollando su proyecto de vida, que están lejos de la tierra, que echan de menos. Y en este momento de pandemia, qué rico es sentirse protegidos y escuchados por gente de nuestra tierra. Este programa es exclusivo para pichileminos. Se llama Pichile Mundo y nuestro primer invitado es alguien que se fue hace 20 años de nuestra tierra. Está en el país cafetero o cafetalero, como se le dice también. La tierra de la cumbia, la tierra del sol, la tierra de Cali, la tierra de la pachanga y también la tierra de la oración. Y por supuesto, la tierra donde existe la mayor cantidad de gente cristiana. Allá fue Miguel Pavés hace 20 años. Lo contactamos, quisimos saber algo más de su vida, en qué está, cómo es eso de vivir fuera de Pichilemu, cómo es eso de estar fuera de Chile, qué es lo que más extraña. Bienvenido a Pichile Mundo, Miguel Pavés Urzúa. Mi primo, con mucho orgullo lo digo. Hola Vasco, ¿cómo estás ahí? Bueno, qué bueno poder estar en el programa. Qué buena idea me parece. No, feliz, feliz de poder estar en contacto contigo y con toda la gente ahí de Pichilemu que está viendo. Miguelo, tú eres uno de los socios fundadores del canal por el cual estamos saliendo ahora. Nos dimos la vuelta larga, ¿no? Después de 20 años de nuestra primera transmisión, volvemos ahora un poquito más viejos y el canal un poquito más sólido cada día, como el canal de Pichilemu, gracias a la labor de Giovanni, a quien le aprovechamos de dar las gracias y agradecer básicamente por este espacio que nos da desde este confinamiento para hablar de la gente de Pichilemu. ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido, primo? ¿Cómo fue eso de dejar tu tierra y echar a volar tus sueños allá en Centroamérica casi? Bueno, sí, no, súper, súper bien, contento de una cuando me dijiste, me acordé, claro, cuando pasamos con lo del canal de Pichilemu, con el Giovanni, el Jairo, Rodrigo, Chamello y bueno, nosotros todos estábamos ahí también y con esa idea loca, con una, ¿qué era? Con un VHS que tenía, y una Handicam y una cantidad de cables ahí y en ese tiempo estábamos en la parroquia de Infernillo, creo que era, ¿no? Sí, la parroquia de Infernillo. Claro. Había una sede también al lado de la parroquia donde hacíamos programas en directo. ¿Te acuerdas que fuimos nosotros, aparte de ser pioneros en esto, Giovanni, el director del canal y creativo, hizo un cable y conectaba el cable a donde salía la señal hacia el Costa Azul, que era el cable, la TV cable en aquel momento, y hacíamos, como pocos canales comunitarios, transmisión en vivo a eso de las 10 de la noche, levantando carpa, ¿te acuerdas? Sí, 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 por eso me estaba acordando de esos tiempos cuando arrancamos a armar un canal y el Giovanni tenía como siempre esa idea de montar algo como de comunicaciones y de televisión. Y gracias a eso, pues fue lo otro que tú dijiste ahorita, cuando empezaste, la introducción que me hiciste donde estaba ahora. Yo diría que por ahí empezó todo y gracias a eso y gracias a Dios también me pude como buscar ahí mi desarrollo profesional. Entonces, sí, sí, me acuerdo mucho y muy contento porque fue eso, pero los primeros inicios en televisión no teníamos mucho, no teníamos muchos recursos, pero sí teníamos harta idea de qué hacer y como ganas, más que nada, ¿no? Como ganas era lo que había, más ganas que plata y que recursos. Sí, sí, pasa que éramos un canal muy humilde, pero nos sirvió a todos, o sea, a ti te sirvió desde el punto de vista de de la gráfica, tú eres nuestro director gráfico, recordemos que Miguel Pabez es diseñador gráfico, trabajó acá en, bueno, no más comentando a poco, trabajó acá en televisión, yo soy periodista, llevo casi y veinte años en esto de la televisión, en Televisión Nacional de Chile, después como jefe de prensa en en el canal del fútbol, eso ayudó un poco, ¿no? A soltarse, a despercudirse, a no tenerle miedo a enfrentar una cámara y a no tenerle miedo a enfrentar proyectos, ¿no? Porque tú enfrentaste muchos proyectos después. Sí, no, no, o sea, eso fue el inicio, fue como, yo creo que el ver que los sueños se cumplen, ¿no? Creería que arranca como de ahí, o sea, no, 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 en el oficio que estoy ahora, alguien, bueno, aprendí una frase que decía, uno puede editar un video hasta con un papel y una hoja, no hay que tener grandes equipos para, y básicamente lo que, o sea, sería eso, es que en realidad los sueños no dependen de cuánta plata tengáis o cuántos recursos tengáis, sino cuántas ganas tenéis de cumplir los sueños, y creo que el canal refleja eso, o sea, el canal es para nosotros, para mí, para mí, bueno, y para los que arrancamos fue como eso, con el darse cuenta que no es necesario, bueno, sí se necesita, obviamente, los recursos y todo, y por eso también hago, aparente, sí, un llamado como a los que están ahí, los que están de afuera también a poder apoyar, yo siempre cuando hablo con Giovanni, pero lo que necesito, siempre estoy a disposición, pero apoyar es la iniciativa, ¿no? Entonces, cuando arrancamos era eso, eran como más ganas que recursos, y de ahí, yo creo que eso fue lo que sembró como el hecho de, no nos quedó grande el hacer un canal comunitario, y ya lo que venga después no es desafío, sino que es algo que, o sea, no es algo que sea imposible, sino que se puede hacer, y creo que cuando uno arranca como de abajo y a pulso, valora más lo que tiene, ¿no? O sea, valora más cuando ya empiezan a llegar recursos, empiezan a llegar equipos, cuando empiezan, no sé, o sea, como a aligerarse la carga un poco para avanzar. Entonces, por eso siempre me, uno recuerdo mucho de dónde vengo, también hay lo que siempre se dice, nunca olvidarse de dónde uno salió, ni de dónde uno proviene. Y volver hoy precisamente a estar en el canal nuevamente, estamos los dos de nuevo, estar Giovanni atrás, entonces como que al final me dice, bueno, estamos más viejos, con más experiencia, pero como agradecidos, como una capa de gratitud. Para que la gente vaya entendiendo un poco de estos personajes que hay acá, ¿no? En el año 2000, Giovanni Moraga estudiaba Dirección y Producción y trabajaba acá en el Departamento de Producción y Dirección de la H, una cosa así, ¿no? Entonces él dijo, yo quiero irme a Pichilemo, pero quiero hacer algo. Nosotros estábamos en Santiago estudiando en la universidad y con Giovanni decidimos ir a una cámara, VHS, a hacer noticias Pichilemo. Pero era una noticia un poco desfasada, porque las editábamos la semana y las lanzábamos en Pichilemo el día viernes. Y justo coincide que se instala un sistema de cable, ¿no? De televisión pagada por cable, que se llamaba Costa Azul, y nosotros fuimos a ofrecerle nuestros servicios como, entre comillas, canal. Y ahí nació, primero Estación 19 y después nació el canal de Pichilemo. Y nos fuimos armando y yo estaba estudiando periodismo, Miguel lo estaba estudiando diseño gráfico, Jairo, el hermano de Giovanni, estaba estudiando arquitectura, era un tipo que pintaba fantástico. Y bueno, nos tiramos en este desafío de jóvenes. Hay unas fotos por ahí, empezamos a hacer programas. Y de ahí, esto es como la historia de futbolistas, también lo de deportistas, porque de ahí yo termino el canal, hago mi práctica dentro de TVN y Miguel lo empieza a trabajar antes, ¿sí? En Chilevisión, ¿no? Tú entraste a Chilevisión directo al departamento de gráfica. Perdón. Sí, fue una bonita historia. Bueno, recordando todo lo que haya pasado, algo que me gusta mucho en esa época, antes de como ir a la historia de Chilevisión, era que siempre teníamos algo nosotros. Era de lunes a viernes, éramos como santiaguinos, pero viernes 3 de la tarde, todos arrancábamos para Pichilemo, para estar hasta el lunes, salir lunes temprano, el domingo, la noche, tarde, en esa época de estudio y de trabajo también. Entonces, como que nunca estábamos fuera del pueblo, siempre estaba el pueblo ahí con nosotros. Entonces, sí, yo terminé, yo estudié ingeniería en prevención de riesgo, duré como 4 o 3 años en eso, tuve problemas con cálculo, no fue la vesícula, sino cálculo de matemática que no cuadraba. No cuadrado, no pude, no pude, me tocó, no, me tocó salirme de eso y, ¿qué? Y mis papás me dieron, bueno, gracias a Dios la oportunidad de poder reivindicarme con diseño gráfico. Estudié diseño gráfico y apenas terminé la carrera, me presenté a la práctica, recorrí caletas buscando práctica, nadie me da práctica, y un buen día viendo la tele se me ocurrió que, bueno, y con lo de, me gustaba la televisión, yo decía, no, estos locos de televisión deben tener gente afuera, gráfica, no deben pescar a los que, y me fui a meter a la televisión, me acuerdo que llegué, fue un día viernes, fue muy chistoso porque fue un día viernes, que yo venía con la mochila para el papichileu, me iba a papichileu ese día en la tarde, y voy a ir a llevar la carta, agarré la carta, la mochila, me fui con chala y con chor, fue en verano, y fui a dejar la hoja para hacer la práctica, la pasantía, la práctica, y me atendió justo el que iba a ser mi jefe, se llama, se me olvidó el jefe, tan importante, no, mentira, es Camilo Roger, el Camilo era un venezolano, un chileno que vivió en Venezuela toda su vida, fue exiliado en Venezuela, y me recibió y cuando me vio con la pinta me dijo, vos venís o vas a ir para la playa, y le dije, no, yo vivo en Pichileu, en una playa, y me dijo, ah, qué buena, yo en Venezuela viví casi todo en una playa, y le caí bien al globo, me acuerdo que me mostró las hojas que tenía, tenía de la católica, de la universidad de Chile, diseñador y todo, pero le dijo, sabéis que me cae bien, porque soy de la playa, porque tenis onda como bacán, y me gusta la gente de la playa, y me cae bien la gente de la playa, y me cae malo de Santiago, así que, sabéis que ven, la otra semana, y te voy a dar una oportunidad, me acuerdo que donde yo estudié, en la Universidad de los Leones, es ahora, ese tiempo el instituto, el diseño que nosotros hacíamos no era para televisión, yo me acuerdo que lo único que yo había hecho para televisión había sido precisamente en el canal con Giovanni, cuando armábamos las presentaciones, los programas y todo eso, y dije, no, alguna idea tengo que tener, y de hecho cuando yo me presenté con el camino, yo le mostré lo que habíamos hecho en el canal, y también le gustó, le mostré un poco de Leandrán Mujar, había una cosa que yo hacía con los personajes típicos de Pichileo, sonidos locales, sonidos locales, sonidos locales se llamaba Buen Nombre, y entonces le mostré unas cosas que tenía, y le gustó, y me dejó, y me acuerdo que, cuento corto, este tipo me enseñó a hacer diseño gráfico, pero para televisión, motion graphic, todo lo que es 3D, 2D, After Effects, bueno, los programas que usábamos, que ese tiempo la universidad, en mi sueño, lo ponían, si una persona no se aprendía en televisión, un tipo venía a trabajar en Cinemax, en HBO, en Miami, en California, estuvo también, y se había venido a Chile, y ese fue mi maestro, Camilo, y hicimos un equipo tremendo, trabajé por 4 años en Chilevisión, desde que entré, o sea, trae la práctica y me dejaron, pero yo tenía un trato con ellos, yo madrugaba, mira lo que hacía para poder irme a Pichileo los viernes en la mañana, yo madrugaba el jueves, yo pasaba el árbol jueves toda la noche, hasta el viernes en la mañana trabajaba a mediodía, y el mediodía salía y me iba a Pichileo y volvía el lunes, y así duré los 4 años que estuve trabajando, siempre lo hacía así, y ahí fue cuando aprendí a trabajar con lo de televisión, y duré en la televisión 4 años, muy lindos años, allá, bueno, hice trabajar en la parte gráfica, hacía las presentaciones de, no sé, de teatro en Chilevisión, rec, comerciales, spot, bueno, los ID del canal, no solo yo, digo, con el equipo con el que estábamos, con el de Camilo, bueno, con Camilo más que nada, era el equipo y otra persona más, y ahí aprendí producción, aprendí, bueno, cámara, aprendí muchas cosas, y sobre todo gráfica y animación, y ahí en ese tiempo duraba en el canal, y el fin de semana me iba a Pichileo, pero, ¿cómo fue que llego, en ese punto llego a Colombia? O sea, ¿cómo termino en Colombia? Arranqué, en ese tiempo, yo me acuerdo que yo estaba en un proceso de búsqueda, digámoslo así, personal, como de, con varias situaciones, como de, de algo me hacía falta, tenía como una necesidad. ¿Nada medio perdido? Nada medio perdido, bien perdido, y, a pesar de, se veía como, como bien, ¿no? O sea, tenía todo, trabajaba bien, tenía bien, pero faltaba algo, y faltaba algo que, que, que estaba así como, pendiente, y hasta que, eh, conocí a, bueno, mi hermana, eh, me presentó un día al Pastor Richard, eh, Richard Latinda, ya de Pichileo, y empezaba a hablar con Richard, me acuerdo que un día terminé en la iglesia de, de, claro, no me acuerdo cómo, pero, yo dije, no, yo, esto, para mí, yo ya, ya está bueno, lo que estaba buscando lo encontré, y claro, encontré, eh, eh, lo que me hacía falta, que, que había un vacío en mi corazón, y ese vacío lo único que lo llenaba a Jesús, y, hermano, me metí, desde ese día, y, y ahí algo pasó, y, 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 cambió, y empecé como, como, como nacer de nuevo, o sea, con un nacimiento y, un nuevo nacimiento, y, y, todo se abrió, todo se, se aclaró, lo, 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 estaba oscuro, lo, se disiparon como, como las dudas, las, y dije, no, no, yo tengo que, yo tengo que hacer algo más, tengo que hacer algo más con mi vida, y empecé, eh, me metí con Dios, me metí muy fuerte con la iglesia, producto de eso, terminé en Colombia, porque acá nosotros, eh, la denominación que, eh, que estábamos nosotros en la iglesia, eh, empezamos a ver que llegaban muchas cosas de acá de Colombia, cristianismo bien fuerte, y bastantes iglesias, muy grandes, y, y, y empecé a viajar a Colombia, empecé a viajar a Colombia, eh, una vez al año, y en esos viajes, conozco a, a, a una persona que, que, pues, terminó de completar todo lo que, lo que venía pasando, y que es mi esposa, Ibi, y, pues, me enamoré, eso, los viajes se pasaron a ser más frecuentes, yo estaba en el canal, y viajaba una, dos veces al año, cuento corto, terminé, me, me, me casé, eh, me casé y me quedé acá en Colombia, y, y de allá, ya acá van a ser, como tú decías, y esa salida del pueblo como hace 20 años, 15 años, y ya estoy en Colombia. ¿Cómo fue ese, ese, ese paso, cuando tú estás en esa búsqueda, como que, no te das, mucha cuenta, o no, de, de lo que puedes ir dejando atrás, o, o cuando te vas despercudiendo de algunas cosas que, o algunos pesos, de alguna manera, que no te dejaban avanzar, eh, me llama la atención, que, tú, decidiste, hay un momento de quiebre, en el que, tú decides, definitivamente, radicarte en el extranjero, era cuando, cuando, tú te empiezas como a echar de menos, y alguien llega y te dice, todavía no aterriza en Colombia, así que, no, no piensa en volver, ¿cómo fue ese momento? Porque ese es un, un punto importante, en, en tu carrera, ¿no? Sí, yo creo que, igual, yo creo que dentro de, mientras avanzas con el programa, y vas a, te vas a, va a ser muy frecuente, escuchar como cosas así, ¿no? de, de los que deciden, como salir del pueblo, salir de, de su casa, y, bueno, si hay personas de otras ciudades, que también se han radicado en otros, en otros lugares, va a ser lo mismo, entonces, cuando uno sale, siempre tiene la expectativa de volver, uno la tiene más que otra, pero, como que siempre está el, 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 el arraigo, y el hecho de decir, bueno, lo hacía acá, y, quiero morir acá, es como, como lo, lo normal, ¿no? o sea, como, porque por general, son recuerdos fuertes que quedan en la niñez, en su mayoría, son recuerdos buenos, recuerdos malos, pero, en mi caso, fueron solo recuerdos buenos, de mi pueblo, y, y uno como que añora eso, el territorio, la tierra, entonces, eh, cuando uno sale, ese recuerdo, es como el mayor, eh, el mayor, peso que uno lleva a veces, ¿sí? o sea, dependiendo de la persona, pero, eh, y eso, al fin de cuentas, es lo que hace que la persona pueda erradicarse en un lugar o no, o sea, si ese recuerdo es muy fuerte, y al final la persona no está bien, y, no sé, entra en depresión, extraña a los papás, extraña la casa, extraña a los amigos, terminan volviéndose, y, y quedándose donde están, pero, por lo general, cuando uno sale, eh, lo que lleva en la mochila, digamos, son los recuerdos, y, 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 y un puñado de esperanzas que, que piensa, eh, desarrollarla, y, por las cuales, realiza el viaje, pero, ese puñado de recuerdos, dependiendo de lo fuerte que sea, es, depende también del éxito de, 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 que es afuera, o, o cómo te va a ir en realidad, te puede ir bien, te puede ir mal, pero, depende mucho de lo que uno lleva en la mochila, si la mochila es muy pesada, por lo general, termina envolviendo, en mi caso, eh, llevaba una mochila grande, de muy lindos y buenos recuerdos, pero también eso me ayudó, a decir que debo seguir formando más recuerdos, y debo seguir formando más experiencias, como las que formé allá, no fue un, una atadura, digamos así, de, 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 más bien, eh, eh, un, un, un detonante, un motivador a, a poder seguir viviendo experiencias tan poderosas, como las que vivía en el pueblo, y, en ese caso, cuando yo llegué, a los dos años, ya casado, con mi esposa, llevábamos baños de casado, estábamos esperando a nuestro hijo, y surgió la posibilidad de pronto de volver, entonces, pero, durante ese tiempo, yo sí, tenía la expectativa de que volvía, porque, curiosamente, mi caso fue que yo iba a Colombia, nos casábamos, estábamos un tiempo acá, y volvía, ese fue como el, el, el plan original, entonces, yo creo que ese plan original, siempre como que pesó en ese momento, y me, me hacía como que pensar en volver, si, de volver, mi papá, eh, el trabajo que tenía acá en Chile, y todo, tenía varias oportunidades más de, laborales, eh, en otros canales, y todo, pero, estaba ahí el peso, entonces, yo me acuerdo que yo iba, por ejemplo, no sé, acá, yo me radiqué aquí en Bogotá, estoy en este momento en Bogotá, Colombia, la capital, y, muy por lo que piensan muchos, es un lugar muy parecido más a, a Santiago, digamos, en, en el otoño, frío, porque estamos aquí a, eh, tres mil seiscientos metros de altura, bien alto, entonces, bien frío, en ese tiempo, caminando por Bogotá, yo veía un avión que pasaba, digamos, pasaba un avión, y yo lo miraba, hacia la blanca, con azul, decía, debe ser un avión blanco, y en siete horas más, estaría en Chile, y como que miraba así, entonces, era como, no era tan, no era tan frustrante, ni que me tenía paralizado, no, pero era, como un pensamiento ahí, y, como a los tres años, dos años, empecé a considerar el hecho de devolverme a Chile, pero, el, eh, mi pastor acá en, en Colombia, me dio un consejo, me dijo, ¿usted se va a ir a Chile? me dijo, ¿y para qué se va a ir a Chile, si no ha aterrizado acá en Colombia? Aterriza en Colombia, viva la experiencia, y después devuelvas, y ya, yo de tres años, en, en Colombia viviendo, y eso me, 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 me cayó muy profundo, calor fuerte, porque, claro, cuando él me dijo eso, yo me acordé que yo miraba los aviones, estaba pensando cómo devolver, y, cuando estaba disfrutando, el hecho de estar acá, Colombia es un, un lugar, muy, muy especial, muy, muy, muy bonito, o sea, yo conozco, he tenido la bendición de poder conocer, la mayoría del país por mi trabajo, del, de Atlántico, hasta el Pacífico, de Norte a Sur, y, y es un lugar maravilloso, o sea, un, acá dicen, acá tienen un dicho, dicen que es, eh, un, un lugar muy, eh, dice, el peligro de Colombia, es que te quieras quedar, sí, eh, es un dicho muy bonito, tienen acá, y ese fue el, fue el peligro para mí, querer quedar, me, 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 me gustó, me enamoré del lugar, eh, ya con hijos, luego cuando nació mi hijo, luego mi hija, pues, han acrecentado como ese amor al, al, al lugar, es muy, un lugar muy, muy buen vividero, se dice acá en Colombia, en, en guerra colombiana, el hecho de, de querer quedar acá, para los extranjeros que están, entonces, eh, cuando me dijo eso, yo dije, no, yo no he disfrutado, estos tres años que llevo, no he disfrutado el país como este, no he disfrutado mi ciudad, no he disfrutado, lo que tiene, la maravilla que tiene Bogotá, lo que está aquí alrededor, las playas de Colombia, el Caribe, todo lo que uno ve, de pronto en televisión, eh, de Colombia, y, y desde ese día, imagínate, yo, era tanto así, que digamos, era, eh, el, lo que te, lo que te cuento, o sea, que no había comprado, yo, mi esposa me decía, bueno, vamos a comprar o no vamos a comprar, yo le decía, no, no compremos porque después cuando nos volvamos a Chile, eso es un problema, ¿a quién se lo dejamos? Eh, compremos carros, compremos autos, no, no compremos autos porque después toca venderlo, no perdemos plata, no, o sea, arrendábamos, y no, no, yo estaba como en ese sentido, como que, que parado, ¿achai? Entonces cuando hablé esto con, con, con mi pastor y me dio este consejo, imagínate, a los dos meses, de haber hablado, yo ya estaba firmando, la compra del primer departamento nuestro, a los dos meses de haber hablado eso, luego, bueno, compramos carros, ah, y vimos como, el hecho como mental de, 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 abrirme al hecho de decir, voy a, voy a quedarme acá, voy a, a, arraicarme en este lugar, voy a vivir lo que es esto, hizo que, que pudiera experimentar, un, un despegue, y, y, y estar más tranquilo, estar más tranquilo, soy consciente de que, está mi familia en Chile, hay amigos también y todo, pero yo sé que, que, yo tengo un dicho, digamos, si yo me encargo de las cosas de Dios, Dios se encarga de mis cosas, y se encarga de mi familia en Chile, y también de mi familia acá, entonces, yo como que tengo un trato ahí con, con Dios, en ese sentido. Cuando, cuando decides quedarte definitivamente, se te, se te abre el mundo, como que todo empieza a fluir, ¿no? Como que soltaste un poco tus, tus temores, que básicamente son los miedos, y cuando, cuando aparecen los miedos, por lo general, la gente se paraliza, ¿no? El miedo lo que hace es eso, es paralizarte, no dejarte accionar en ningún momento, se te abre un mundo a ti, y te conviertes en uno de los, los productos, la impunidad, que genera, el cristianismo es muy grande, ¿no? Estas redes que van formando, van más allá de un pastor, porque detrás de un pastor, hay una, hay un equipo de, de, de trabajo, ¿cómo es ese equipo de trabajo? ¿Por qué países anduviste? Yo he visto fotos tuyas con shows, no sé si llaman los shows, pero, pero al estilo de un festival de viña, son los eventos que ustedes organizaron, ¿no? Sí, sí, yo, cuando yo venía a Colombia, los primeros viajes que hice, yo veía esto acá, ¿cachai? Yo veía coliseos completos, 15 mil, 20 mil personas, un parque, Simón Bolívar, que es el lugar más grande de evento acá, con 100 mil personas, un evento cristiano, entonces, un choque, porque nosotros, por lo general, sabemos que, en Chile, no hay iglesias tan grandes, digámoslo así, sobre todo, son números que tal, hay 15 mil personas que se encuentran, cada fin de semana, entonces, eso fue, uno de los motivos que también me, me impulsó a poder venir, entonces, claro, cuando yo vi eso, Dios mío, acá, acá yo puedo también desarrollar lo que yo aprendí, y pues desarrollarlo con, como, yo sentía como una deuda, no una deuda, un compromiso con Dios, para poder, como responderle, en gratitud a lo que, a lo que él hizo por mí. Esta historia es increíble, porque, como, como tú te transformas, en este productor ejecutivo, que mueve masa, y que hace tremendo evento, pero es una mover, después, vamos a conversar, porque necesitamos que nuestros principios, también financien, todo este viaje, por el mundo que estamos haciendo, junto a los pichiliminos, que están fuera, ya volvemos después de este corte, con mucho más, pichile mundo, y la gran historia, de Miguel Pávez Urzúa, un hombre que está, radicado, en Bogotá, Colombia. De vuelta en Pichile Mundo, que estamos saliendo, a través de pichilemutv.org, y todas nuestras plataformas, en YouTube, en Facebook, en Instagram, la gente, que nos quiera escribir, lo puede hacer, está apareciendo ahí abajo, a nuestro correo, pichilemundo, arroba, pichilemutv.org, nosotros nos contactamos con él, lo llamamos, y le hacemos un programa, para que nos cuente, cómo es vivir fuera de Chile, oye, yo tengo un primo, qué sé yo, que está en Punta Arena, sería lindo saber de él, lo mismo, escríbanos, a pichilemundo, arroba, pichilemutv.org, y en todas las plataformas, le haré una gran entrevista, a la gente, de nuestra tierra, y ojo, que no solamente, nuestra tierra, tendremos otros, interesantísimos invitados, tengo muchísimos amigos, a través de todo el mundo, que estén deseosos, de que la gente de Pichilemu, se pueda contactar con ellos, pueda saber, en qué están, del espectáculo, del deporte, de la política, en fin, para hacer una conversación tranquila, entretenida, y necesaria. Volvemos con Miguel, lo que está allá, en Bogotá, Colombia, les contaba yo, que él se fue transformando, en un productor, de la gran, escuela, ¿no? De, de, de eventos, dignos de un pichilemino, que mueve masa, me decías tú entonces, quedamos en que, empezaste a, a, a hacer esto, a dirigir estos eventos, que mueven multitudes, que muchas veces, ojo, la gente no dimensiona, el nivel, porque acá no estamos acostumbrados, a ver, este nivel de aparataje, ¿no? Cuéntanos un poco, en qué consistía eso. Bueno, como te decía, entonces, yo llegué, a, 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 a la iglesia, que, que ahora estoy, y pues yo venía a esos eventos, que ellos hacían acá, y eran en un coliseo, de 15 mil personas, luego venía a otro, donde, estábamos en una, en una plaza, de 100 mil personas, y yo, no, me voló la cabeza, como tanta gente, y, y, y el, el, el nivel de, de excelencia, con el que se hacía el, el evento, entonces, cuando llegué acá, pues, bueno, tuve la posibilidad, de empezar a trabajar en la iglesia, y, y, eh, como había trabajado en Chilevisión, pues, yo, me traje una hoja de vida de allá, me traje unas recomendaciones, de, de mis jefes, que estaban allá, que eran muy buenas recomendaciones, y pues, entré a trabajar acá, en la parte, de, de, en la iglesia, en la misión carismática, eh, en la parte de televisión, y, eh, de a poco empezamos a, a trabajar, me pude, vincularme con los eventos a los cuales yo primero venía, ya me pude, eh, vincular en la parte de la producción, entonces, empecé a trabajar, bueno, a hacer los mismos eventos a los que yo venía antes, poder, ya en la parte de producción, y, bueno, producto de eso, pues, he tenido la, la bendición y la posibilidad de, 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 de viajar, casi todo el mundo, eh, compartiendo esto, y, y ayudando en estos eventos, eh, en la iglesia, y, no, ha sido una experiencia increíble, o sea, ha estado en, lugares, soñados, por todo productor, en este momento, eh, soy el productor general de la, de, de la iglesia y del canal, y, y, no, y es una, una experiencia increíble, entonces, eh, cada cosa que, 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 Dios me ha permitido poder hacer, es algo que, que sé que está impactando a miles de personas, entonces, una responsabilidad muy grande, por, por, por el equipo, y una responsabilidad muy grande, por, por las personas que están en un evento, entonces, digamos, no sé, el último evento que estuvimos, eh, duró cinco días, en una convención, eh, aquí en Bogotá, en enero, antes de que pasara todo lo que está pasando en este momento, fue el último evento que se realizó, uno de los últimos eventos que se realizó aquí en Colombia, y lo hicimos en, en el Movistar Arena, es el Movistar Arena de Bogotá, es el, 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 el venue con, con el mayor movimiento que tuvo, el año pasado, digamos, en Latinoamérica, entonces, tenían concierto, fin de, semana tras semana, no, día tras día, digamos, un concierto cada tres días, un concierto cada dos días, y era algo que, es un lugar soñado, o sea, es un lugar, que es espectacular, son 15 mil personas, y nosotros tuvimos, cinco días con, eh, con 30 mil personas, tuvimos dos turnos, la mañana, 15 mil, y luego en la tarde teníamos 15 mil más, esos 15 mil, 5 mil, por ejemplo, extranjeros, es el evento con mayor cantidad de extranjeros, que se realizan en Bogotá, y por cinco días, entonces, y, me tocó hacer la producción general, de ese evento, bueno, y así una cantidad de experiencia, me ha tocado, he podido estar en el, en el, en una parte de Argentina, hemos estado en el Mario Kempers de Córdoba, en el Palmeiras de, de Sao Paulo, un estadio lleno, y, y bueno, y eso, no sé, o sea, yo pensaba como, te comentaba que, que, es como, no sé, o sea, yo he mirado en Chile, de pronto el Festival de Viña, en Loyapalooza, como la envergadura, y en, en la parte del, de técnica también, entonces, bueno, uno tiene que manejar como todo, todos los aspectos técnicos, del montaje, del montaje, preproducción, la producción misma, el evento, la transmisión en vivo, el lanzamiento, bueno, y todo lo que, lo que implica un evento así, y, y, pues, gracias a Dios, desde que llegué acá, empecé a trabajar con eso, y, me, he podido tener, la bendición de trabajar con las mejores empresas, en cada país donde estaba, entonces, digamos, nosotros acá, nosotros contamos con, con equipo propio, pero también, digamos, a veces, nos apoyamos con empresas que son del rubro de, de eventos, son, las mejores empresas de cada ciudad, son las que nosotros siempre miramos, Oye, Miguel, cuando se vive este, este, este momento, ¿no?, de, de, de gran, gran, fervor, cuando te toca, transmitir eventos gigantes, ¿cómo, cómo se vive el estrés? Porque, uno mira, la gente cristiana, ¿no?, que es bien compuesta, y es bien respetuoso, pero cuando se vive momentos de estrés distintos, porque, en la televisión, yo he estado también en grandes transmisiones, y, mi jefe, muchas veces, te agarraba a putear, y después te llamían todos conmigo, y es un, algo que la gente que no está dentro, inmerso en el mundo del espectáculo, no lo entiende, y dice, oye, pero ¿cómo se putean tanto? Y después te llamían todos amigos, porque, en el fragor de la batalla, en el estrés, de repente se arranca un poco la cacharra, o quieren las cosas rápido, también se salen un par de chuchadas de repente, o no, ¿cómo manejáis eso? Y decís, la puta madre, no está esto, no está todo otro, faltan dos minutos, porque hay mucho estrés ahí. Sí, no, yo aprendí a trabajar en el estrés de televisión, en Chilevisión, en Chilevisión, gracias a Dios, los cuatro años que estuve ahí, yo ya conocía de Dios, entonces, algo que hubo un cambio, y fue notorio en mí, fue el hecho del carácter, digamos, cuando conocí a Dios, el carácter mío cambió, en Chilevisión, fui como formado, digamos, como que me operé de los nervios ahí, ¿che? Entonces, aprendí como, como la escuela, claro, la escuela es la que decís tú, o sea, digamos que, transmisión es normal, no creo que hacíamos institución hacia el festival de viña, alcanzó a tener el festival de viña, bueno, y una cantidad de eventos más, y el mismo, un programa en vivo, no sé, noticiero, lo que fuera, eran lo que tuve que decir, pero, cuando llegué a trabajar acá, me encontré con un ambiente completamente distinto, pero, yo traía algo que es la idiosincrasia del chileno, y, digamos así, me tocó cambiar, porque en la idiosincrasia del chileno, el colombiano tiene una idiosincrasia que es muy apacible, muy amable, muy afable, muy amigable, muy respetuoso, muy bien hablado, entonces, que es algo que también me ha ayudado mucho, digamos, en este tiempo, pero cuando yo llegué acá, yo chequeé mucho, yo chequeé, aún, sin, por ejemplo, no sé, yo no utilizaba grosería, ni me utilizo, en el vocabulario, pero, el tono, digámoslo, así, el tono, la forma de pedir las cosas, la forma de decirlas, yo chequeé muchísimo, entonces, digamos, acá, acá te hablan, no sé, te dicen alguna grosería y todo, y te suena hasta elegante, ¿cachai? Entonces, si un colombiano, tú escuchas ahí un colombiano diciendo una grosería acá, y para un chileno, hasta para eso es bien hablado, ¿cachai? Entonces, cuando yo llegué, el tono de voz, la forma, digamos, para pedir las cosas, algo simple, digamos, que igual para todo el mundo le pasa, digamos, cuando están en otro lugar, en otra cultura, digamos, tú decís, no sé, Vasco, préstame el micrófono que tenía ahí, o pásame el vaso que tenía ahí, y tú decís, ¿qué? Acá te van a decir señor o señora, ¿cachai? Entonces, ¿qué? no es una respuesta, o no podéis decir, si no entendiste algo, como, ¿qué querés? toma, de una, tenés que acompañarlo de, de hacer la oración completa, y, y, y cosas así que, que pronto, como, como la cultura mía como chileno, pegó, chocó, en los primeros años, me tocó cambiar mucho, me encontraba que a veces decía las cosas, las pedía, y alguien salía lastimado, alguien después me decía, oye, me hablaste feo, oye, me levantaste el tono, entonces, e, incluso nosotros cuando empezamos, cuando yo empecé a trabajar acá, había muchas empresas que nosotros contratábamos, en la iglesia, se contrataban muchas iglesias, se contrataban muchas, eh, proveedores que, eh, no eran cristianos, pero aún así, siendo personas que no, que no son de iglesia ni nada, me decían, me decían, oye, pero tú hablas, hablas como feo, y yo le decía, no, es que, es como la cultura, y la verdad, yo creo que de pronto te voy a encontrar con la sorpresa, que muchos chilenos les pasa así, o sea, somos secos, entonces, como que la cultura del chileno es muy seca, es muy parca, eh, a veces también, otra cosa que me he dado cuenta, es como que, a veces nos ahogamos en un vaso con agua, ¿caché? salmamos un tremendo problema de algo que no es, entonces me decían, no, pero relaja, si todo tiene solución, mira, vas por acá, y esto se le da acá, entonces, el colombiano es muy, eh, muy diplomático, es muy diplomático, y eso me enseñó también como a, a poder manejarme acá con, entonces, esa es una excelente escuela, para este, este tipo de trabajo, ¿por qué? porque, eh, he tenido situaciones estresantes, que yo decía, digamos, yo les digo a ellos, digamos, una situación como la que estamos, no sé, no, no, no llegó el sonido para un evento, a dos horas de empezar el evento, una situación como esa, cualquier otro estaría con una pistola, eh, en el pecho, poniéndosela para que haga funcionar, o, o pegándole directamente, pero nosotros, eh, aprendimos como, eh, con la cultura colombiana, y sobre todo en la iglesia, a, a manejar muy bien lo de la presión, entonces, tengo un nivel de, de, eh, de tolerancia al, al estrés bien alto, eh, eh, y me ha ayudado también eso, te ayuda mucho a, a, al nivel de profesionalismo, por ejemplo, en esta última convención que, que te contaba de, de enero, que hicimos en el Movistar Arena acá de Bogotá, eh, uno de los días que estuvo, como, aquí voy a dimensionar un poco, estuvo el presidente de la república, entonces, estuvo con nosotros toda esa tarde, entonces, cuando llegó el, el esquema de, de seguridad, y yo, bueno, mandando un día antes, eh, de, bueno, francotiradores arriba, no sé qué, bueno, una cantidad de cosas acá, el nivel de seguridad es un poco, bueno, mucho mayor que, que en Chile, digámoslo para las, para las autoridades, entonces, llegó la jefe de prensa, y llegó el jefe de, bueno, los capitanes, coroneles y todo eso, que son, eh, con los radictos y todo acá, van a entrar el presidente, no sé qué, entonces, llegó el jefe de la comitiva, me dice, no, todo alterado, nos pegamos con eso, ¿no? A ver, a ver, a ver, un momento, que con esto, nos anduvimos pegando un poco, ya, entonces, digamos que llegó el jefe de seguridad del presidente, cuando usted estaba en el Movistar Arena, ahí, retomemos. Entonces, llega el jefe de seguridad, y me dice, mirar, cómo es, entonces, ellos siempre llegan, bueno, están siempre estresados, ¿no? Y muy preocupados de la seguridad, de, de todo, de quién se sube a la tarima, quién no, quién está en la cargo y todo, entonces, me lo presentaron, miren, el exproductor general, con el juego de guardar, como tres capitanes coroneles, y bueno, con sus cositas acá y todo, decían, eh, bueno, me daban como las instrucciones de todo, entonces, le hice el recorrido de cómo teníamos planificado, de, de todo el esquema, y, y, y termina el tipo, y, de hacerle el recorrido, y como, quién era la gente, que tenía, equipo de trabajo y todo, y el man, me dice líder, entonces, me dice líder, eh, lo que necesite, estamos todos acá a la orden, los, los hombres, y era un, el coronel, el tipo que está ahí al lado del, del presidente, que le, de la seguridad, entonces, yo miraba y decía, bien, bacán, porque, porque le di confianza, le di, el pejo, nunca habían tratado, o sea, nunca tenían estado tan listos, siempre cuando llegábamos, eh, venían con una visión ellos, porque, decían, no, una iglesia cristiana, eso debe ser como, ahí algo, claro, cuando llegaron, vieron las cámaras, vieron las luces, la pantalla, me acuerdo que la jefa de defensa, me dijo, me dijo, pero y esto siempre ustedes lo hacen así, eh, y estaban súper impactados, todo el equipo de presidencia, quedó súper impactado, y súper contento, después cuando se despidieron, me acuerdo que, no, quedaron súper felices, por el trabajo, porque se habían sentido muy seguros, muy atendidos, muy, con las normas, entonces, eso mismo, me, 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 me ponía como a pensar y decir, o sea, bueno, una buena escuela, es una buena escuela, y, y el hecho de, de manejar ese nivel de estrés, eh, lo he aprendido como a llevar, y nos, nos ayuda también el hecho de, de poder, digamos, esto yo lo hago todos los fines de semana, entonces, bueno, antes de la pandemia, digamos, así nosotros tenemos, en la iglesia, donde yo trabajo, el auditorio es para 10.000 personas, la capacidad del auditorio, digamos, de la iglesia, del salón, como tal, es un centro de convenciones, lo manejamos como centro de convenciones, y ahí también tenemos nuestra reunión, propia, y nosotros tenemos, siete reuniones el fin de semana, entonces, tenemos tres el sábado, y siete, y cuatro el domingo, cuatro, entonces, ahí uno dice, bueno, no tenemos siempre el auditorio lleno, pero por lo menos, la mitad más o menos están, entonces, más de la mitad, entonces, se puede sacar la cuenta fácilmente, bueno, cinco mil por siete, y te das cuenta, de la cantidad de gente que manejamos, cada fin de semana, entonces, cuando ellos me decían, no, pero ustedes lo hacen súper bien, yo lo explico, yo les decía, no, mira, lo que pasa, es que nosotros cada fin de semana, manejamos toda esta cantidad de gente, nuestro auditorio, y tratamos de que el nivel que tiene, nuestras reuniones, son, como en televisión, o sea, porque, creemos que es parte de la excelencia, que se debe hacer, es como la visión que también tiene nuestro pastor, o sea, de que esto sea lo mejor, o sea, porque también yo creo que es así, o sea, si Dios me dio lo mejor a mí, él se merece también lo mejor de uno, entonces, siempre como que trabajamos con esa, con esa primicia. oye, oye, ¿cómo toman el vivir en Colombia, con un estigma bien fuerte, que es el tema del narcotráfico, que es el tema de la guerrilla, y que se ha hecho como una apología, ¿no?, a estos pseudo líderes, como Pablo Escobar, como el cartel de Medellín, para ustedes, ya tú eres pueblo colombiano, tu esposa es colombiana, para ustedes, ¿qué significa eso?, ¿cómo lo toman?, que de alguna manera se trastoquen ciertos valores, con esto de la televisión, y con esto de los líderes narcos, ¿no?, casi caricaturizado, ¿qué pasa por el pueblo colombiano con eso? Bueno, a mí me pasó algo, digamos, cuando, yo me acuerdo que me compré una camiseta, que decía, Colombia, y me la traje, y me acuerdo que estaba en Santiago, y iba para el canal, de hecho, y una persona me va aquí mirando, y digo, ay, Colombia, no, eso es terrible, esos son guerrilleros, son narcotráficantes, no sé qué, y me dio una cosa, así como yo dije, ¿pero tú has viajado a Colombia? Y dijo, no, pero lo que muestran en la televisión, y fue una persona a la calle, ¿caché? Y dije, X, y yo le dije, no, no, Colombia, el problema de Colombia es que te quieras quedar allá, como lo que decía, lo que te decía en delante, el riesgo es que te quieras quedar, y desde ese día yo empecé a pensar, y como ya empecé a entender un poquito más, pero, es como, yo siempre pensé en algo, y o sea, que también me pasó, de hecho, afuera, estando fuera en el extranjero, como cuando los chilenos nos dicen que somos ladrones, tal cual, o sea, uno lo echa al chiste, no, que nos ponga, y los que roban se fueron para otros países, pero, pero es cierto, el Steve McQuartz, o sea, acá en Colombia, te voy a contar, cuando yo dije, ¿sabes qué fue lo primero que aprendí? Un dicho que tienen acá, que se llama paquete chileno, y es, o sea, famoso, o sea, ¿el paquete chileno qué es? es como que, igual por la calle, ah, en Chile, el cuento del tío, el cuento del tío, botáis un papel, un billete, y adentro van puros papeles, o sea, mire, se le cayó, la gente dice acá, te hicieron un paquete chileno, básicamente, te hicieron el cuento del tío, y es famoso, o sea, todo el mundo, acá en Colombia, todos lo conocen, es como lo mismo, ¿cachai? Entonces, como que, es algo que no gusta, de hecho, a mí, siempre cuando voy a Chile, más de alguna vez, me sale alguna discusión, o algún, un disgusto de pronto, cuando, ah, está ahí en Colombia, y trajiste, y no sé qué, y a mí no me parece chistoso, o sea, como que, tú te vas para otro país, y te dices, ay, cuidado, que llegó, no sé, llegó el pasco, y te guardan las billeteras, porque llegó el pasco, o sea, tú dices, no, yo no soy ladrón, pero, pero es algo que, que digamos, afuera lo toman como, pero, acá es fuerte, o sea, acá, al colombiano es algo que, que, entonces, digamos, yo he escuchado una vez a alguien que dijo, no sé, o sea, ah, colombiano, entonces, como, traficante, y, y, y la persona le decía, no, o sea, te gusta, eh, o, o que empiezan a hablar, no, que Pablo Escobar, que no sé qué, pero es que, Colombia es mucho más que eso, ese tipo, pues, sí, hizo un daño increíble, de hecho, acá, había, eh, hay un dicho que dice que, bueno, hay un gran político que lo asesinaron, que él decía que a ningún colombiano, le dé, eh, le dé pena, le dé como vergüenza mostrar su pasaporte en el extranjero, así de fuerte, eh, el estigma, digamos, que, que logró, que logró este tipo, bueno, que logró todo esto de, tiene que ver con el narcotráfico, o sea, para mí, yo siempre cuando, cuando pasa esto, digamos, cuando veo este estigma, cuando veo estas personas que, tanto, sin saber, por ignorancia, lo dicen, yo digo, es tan pequeño lo que ellos conocen, y que Dios me ha dado la oportunidad de conocer, lo grande que es este país, lo grande que, que tiene, lo maravilloso que, que, que cuando uno está acá, cuando uno lo ve, cuando uno conoce, se da cuenta que, que esa parte, ese punto negro, digámoslo así, de la historia de Colombia, eh, es mínimo, mínimo porque, es mayor, la, las riquezas de este país, que, que lo malo, no sé, son, siempre son, son mucho más los buenos, que los malos, entonces, a mí en lo personal, yo ya me siento como que, me molesta, y de hecho siempre lo digo así, o sea, no, me molesta y también, me parece ignorante, de parte de las personas, que lo piensan así, entonces, me parece como muy limitado de mente, a veces yo pienso, y alguien, o escucho a alguien, que dice, ah, no sé qué, hace un chiste y eso, y yo digo, bueno, pues quizás no he tenido la bendición de salir, y de ver realmente, y de conocer, la posibilidad que yo he tenido, quizás, si no hubiera salido, no hubiera viajado nunca, no lo digo como que, ay, he viajado por todos lados, no, sino que, quizás no, no tuvo, y, y es por, por falta de, de conocimiento que, que dice eso, y por lo general es así, la gente que habla de eso, es por falta de conocimiento, ahora si, acá mismo en Colombia, digamos, cada vez que sale una serie, y, y toca el tema, acá, acá le caen duro, o sea, a esa, a esa serie, la prensa, digamos, la misma sociedad, la crítica mucho, porque, pues, no es algo que, que acá, enorgullezca, entonces, de hecho, claro, lo que tú decías, digamos, esta serie narco, no sé qué, y, bueno, Pablo Escobar, y todo eso, acá es como que, o sea, otra vez van a salir con eso, o sea, qué beneficio nos, nos trae eso, eso no nos trae beneficio, entonces, acá también se ha hecho un trabajo fuerte, desde todos los aspectos de, del país, digamos, desde la política, desde los artistas, desde la cultura, del mismo pueblo, la misma gente, para, para hacer un, un trabajo de, no limpieza de imagen, bueno, sí, pero como de, de fomentar lo realmente bueno, y lo realmente importante del país, entonces, yo, lo que te digo, conozco, tengo el privilegio, la bendición de conocer Colombia, y mi esposa es colombiana, mis hijos son colombianos, yo ya soy parte colombiana, entonces, también lo siento como un ataque personal, entonces, como, yo ya lo tomo como, como de manera personal, y siempre cuando, cuando sale este tema, yo, primero, lo que primero veo es, como ignorancia, y, 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 y luego también es explicar, y mostrar lo bonito, entonces, decirle, no, mira, Santa Marta, Cartagena, San Andrés, y así empiezo por ahí, luego, bueno, sigo el café, y son cosas que, que la gente, la cultura, y así, o sea, pero, pero, pero a veces duele, a veces, a veces duele y molesta, y, 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 y eso estamos, en eso estamos, creo que estamos todos, que vivimos acá, en, como sacar orgullo, y decir, mira, esto es, esto es Colombia, un país echado para adelante, como dicen acá, y, y que es mucho más que lo que muestran algunas series de televisión, no sé si caché, ¿qué? es un, ¿qué? un jugo de, ¿qué? ¿qué? no, ese es el jugo de guayama, guayama, ah, bueno, no sé si está bien, y el, y el, y el, y el café también es rico, y, y el baile, el, el sazón que tienen los colombianos, me tomé un tinto, pero no, no un tinto chileno, tinto se le dice al café de acá, ah, perfecto, perfecto, si yo, acá, si te acuerdas, acá, si te sirven, si te sirven un tinto, en Chile tiene que ser con carne, para que puedas, pero acá un tinto, es un, es café, café normal, si tú llegas acá a Colombia, y decís, no, deme un café, te van a echar café, y te van a echar leche, si hay café con leche, entonces, a muchos les pasa, cuando vienen por primera vez, y dicen, uy, no, lo primero que voy a hacer, es apenas llegue a Colombia, tomarme un café, van y, oiga señora, denme un café, y le echan café con leche, porque, cuando uno pide café acá, es café con leche, pero cuando uno pide tinto, le dan el café puro, el café de grano, ah, mira tú, no, yo ya estoy, yo me lo he tomado unos 3, 4 tintos, al día, colombianos, ah, bueno, para el café, o sea, andaría, con así con las pepas, no, fíjate que, fíjate que, que no, no, y tomo harto café, tomo por lo menos, 4 o 5 tintos al día, pero, es el sabor, es el sabor, yo me, incluso, a veces cuando tengo que tranchar, o trabajo, tomo más té, que es difícil de encontrar acá, té negro, ya no hay, o sea, hay té negro, hay té negro, pero no es así como, como, la variedad que se encuentra en Chile, me costó encontrarlo, de hecho, cuando las primeras veces, los primeros años, yo me di a mis cajas de té supremo, y mayonesas germán, lo que me ha hecho, no hay, y galletas también, ¿qué galletas extrañas de acá? La tía Marta, te manda, a veces te manda harta galleta, y cosas así, Chester parece que te mandaban también, las Funky, los Super 8, eso, los Super 8, las ranitas, bueno, no sé si saben las ranitas, chubis, los chubis, eh, no, eso, los de dos en uno, los típicos de dos en uno, esos son los que más se extrañan, bueno, y la sopa y pillas, ya estamos terminando, ah, pero ya voy a hacer sopa y pillas, pues si debe haber zapallo, como antes, ahí ni zapallo, se llama, se llama Auyama, que es como un camote, o no, es el mismo zapallo, pero más chico, porque el que sí he echado de menos, y que allá en Chile hemos ido, hay en varias partes de Chile no, que ese me ha dolido, porque ya llevo, bueno, lo probé cuando la otra vez, estuve limpiando en Chile, pero el chahual, el chahual está casi en vía de extinción, también, pasa que hay una ablanda que se demora mucho en crecer, entonces sacarla cuesta poco, pero en que crezca se demora mucho, sí, se echa de menos el chahual, es algo, es algo que se extraña, Miguel, te quiero dar las gracias, primo, me alegra verte bien, estamos muy orgullosos de ti, como Pichilemino, a lo que ha llegado, como parte de este canal de Pichilemu, PichilemuTV.org, te deseo toda la bendición del mundo, que te siga yendo increíble, sigue mandando fotos de tu evento, y esperamos verte pronto, para que vayamos a pescar, como lo hacemos siempre, jugar fútbol, porque el verano pasado no viniste, pero este te vamos a estar esperando, con los brazos abiertos. No, con gusto, gracias, gracias por la invitación, bueno, como parte de tranquilidad, porque con la pandemia y todo esto, la mayoría de los espectáculos, y todo lo que tiene que ver con aglomeración, está parado en todo el mundo, no solo en Colombia o en Chile, en todo el mundo, pero gracias a Dios, creo que ratifica mi elección, de poder haber escogido este camino, nosotros seguimos trabajando, nosotros tenemos una inmensa cantidad, de seguidores que están pendientes, de nuestras redes, y de todo lo que tiene que ver, con la página de la iglesia, de los servicios online, de hecho, estábamos en un servicio online, trabajando ahorita un poco, y seguimos así, con la misma cantidad de gente pendiente, que en vivo, entonces gracias a Dios, puedo seguir, seguimos trabajando, hay mucha gente, dentro de mi rubro, que no está poniendo esa posibilidad, es mucho, entonces, gracias a Dios, pues eso confirma, que estoy en lo correcto, por lo menos a mí, me da ese parte de tranquilidad, y también, de pronto para el que está ahí, se pregunta, y dice, bueno, y ahora, ¿haciendo qué? o sea, me puse a vender, no, no, no estoy, sigo trabajando, seguimos con el mismo, incluso un poco más, de lo que veníamos haciendo, así que, no, pues muchas gracias, saludos por allá también, a todos los que nos están viendo, que puedan apoyar, estos proyectos, al final, y nada, yo creo que, que se vienen tiempos buenos, se viene, después que pase esto, tenemos que, lo que muchos dicen, pues reinventarnos, yo creo que, más allá de reinventarnos, es poder, entender, para qué fue esto, entender, buscar quizás, de pronto, una cercanía, de, yo sé que, para todo esto, es nuevo, pero, hay algo que, que siempre ha estado ahí, y que, creo que es la respuesta, para, para muchas preguntas, y muchas personas, que quizás, están pasando un tiempo difícil, de, donde quizás, están, perdiendo su trabajo, están, bueno, con mucho temor, mucho miedo, hoy he escuchado una frase, que decía, ¿por qué el cuerpo, es el mismo, que puede nadar, y el mismo cuerpo, puede hundirse? y, y decía, que lo que lo hace hundirse, es el peso del temor, entonces, quitar ese peso de encima, yo creo que una buena opción, bueno, la opción, que hay para eso, es poder, que puedan buscar a Dios, puedan acercarse en este tiempo, siempre estamos orando, con mi esposa, y mi familia, y mis hijos, por cada una de nuestras familias, nuestro pueblo, y, y, y que puedan tomar un tiempo, de reflexión, ahí en sus casas, donde, en este tiempo, donde se nos quitó todo, prácticamente, entender que la vida, es mucho más, que lo que estabas haciendo, que lo que estabas haciendo, en un trabajo, que lo que estabas haciendo, en tu día a día, hay mucho más, hay algo más, y, creo que la respuesta, va por, va por el lado de arriba, va a buscar a Dios, y, y vas a ver que, que yo sé que, que vienen tiempos mejores, de la mano de él, que nada, muchas gracias, gracias por la oportunidad, y saludos por ahí también, pronto nos volveremos a ver, allá en Pichilemo, y vamos a pescar, y bueno, compartir un buen asado, estar allá, en tiempito también. La pichanga de fin, de fin de año, también, que, que hacemos en las canchas de Luciano, ahí rehusó a otro primo, también, que estaba en Pichilemo, y está ayudando, con unas joyas comunes, extraordinarias, que también le mandamos un saludo, a él, nosotros te queremos dar las gracias, gracias por ese mensaje, que nos acabas de dar, y que, también es muy cierto, es muy asertivo, el miedo no te puede paralizar, hay un virus, que anda dando vueltas por fuera, pero esto va a pasar en algún momento, y hay que reinventarse, estamos todos en la misma, estamos todos, de alguna manera, enfocando nuestro, reubicando nuestras brújulas, para ir hacia un mejor futuro, con mejores personas, pero, pero, lo principal, hoy día, es cuidarse, y, 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 y ese es el llamado, ¿no?, a cuidarse, a pensar en, en lo que venga mañana, eh, ya habrá tiempo, hay que cuidarse ahora, reubicarse, reinventarse, llenarse de energía, llenarse de fe, y saber que, de esta vamos a salir, porque, porque por Dios que está costando, pero, Miguel, te quiero dar las gracias, y a la gente que nos está viendo ahora, que escriba, a Pichile Mundo, Pichile Mundo, arroba, Pichilemu TV.org, ahí está saliendo ahora, eh, para que nos escriba, nos diga, sabes que yo tengo un tío, mi hermano, mi madre, mi padre, están fuera de Chile, me gustaría saber de ellos, nosotros los contactamos, y te lo llevamos a, con esto de la tecnología, ¿no?, que es tan distinta a la que nosotros, empezamos, Miguelo, a la gente de Pichilemu, hermano, le mando un abrazo, gracias por compartir con nosotros, y saludos a la Vivi, a los niños, y arriba Colombia. Desde Bogotá, Colombia, un saludo para todos, desde mi familia, mi esposa Viviana, Juan Miguel y Alicia, para mi mamá y mi papá, que están allá seguramente viendo, para toda la familia, Suba, los Pabés, para los piqueros allá, los amamos, y pronto volveremos, pronto nos volveremos a encontrar. Ahí está, nos pueden seguir escribiendo, entonces, a Pichilemundo, arroba, PichilemuTV.org, y usted, tendrá su espacio, con algún familiar, algún amigo, que nos pueda contar, cómo es vivir fuera, cómo es llevar a Pichilemu, en el corazón, no solamente Pichileminos, también tenemos gente relacionada, con nuestro pueblo, alguna gente del espectáculo, alguna gente del deporte, de la política, de la vida social, iremos haciendo este conversatorio, a tener fe, que vamos a salir adelante, pensando siempre, en nuestra identidad, la identidad, de ser Pichilemino, también tener mucha fe, porque de esta vamos a salir, por eso tenemos que estar bien juntitos, tenemos que estar bien cuidados, tenemos que estar mentalizados, más fuertes que nunca, y pensar de manera positiva. Soy Jorge Urzúa, periodista, nacido y creado en Pichilemu, esto es Pichilemundo, nos vemos en el próximo capítulo, chao, chao.